De manera que cuando yo critico a otro mundo, me siento feliz de ejercer mi profesión. Porque además, ya, ¿cómo es más saber el diablo por viejo que por diablo? Y ya yo tengo muchos años en esto, y me ha tocado vivir muchas cosas que me han ido... Fíjense que casi no pierdo apuestas. Yo antes las perdí a todas. Apuesto a todas, porque en la política cuando se tranca la discusión, bueno, vamos a apostar, pues. Hay quien tiene la razón. Porque hay momentos que no se puede llegar a acuerdos. La gente se tranca. Entonces, bueno, porque me he ido desenchufando del yo creo, para ver las cosas como son. Y hablando de eso, he invitado a Antonio Gil Yepes, su último artículo. He leído los... Yo siempre te leo, que eso es como una excusa. Yo siempre te leo. Mira, coincido contigo en muchas de las cosas que tú estás viendo ahorita de cara al 2024. Ok. Porque el ver las cosas antes de que sucedan, para mí es un atributo. Eso significa que tu cabeza está bien amueblada y que la revisión de los escenarios te plantea opciones. Porque hay gente que no entiende que hay escenarios, sino siempre es el mismo. Yo por lo menos, lo he dicho clarito, yo no voy a votar nunca por María Corina Machado. No porque yo sea del gobierno un vendido, un traidor, sino que ese discurso radical de vamos a sacar a Maduro como sea, ha fracasado desde el 2002, después del golpe de Carmona, hasta nuestros días. Ese ha sido el error. Y entonces yo no voy a votar por permanecer en el error. Hay que buscar otras opciones porque hay un rechazo muy grande al liderazgo. Entonces, ah, no voy a votar por María Corina Machado. Bueno, voto por cabeza Luis Vano Faría y 42 candidatos. Yo no voto por Maduro, pero no voy a votar por el error. Y te planteo la entrada de eso porque lo primero que quiero preguntarte es de cara a las primarias, ¿quién vota en las primarias? ¿Cuál es el público? ¿Cuál es la audiencia de la primaria? Bueno, los votos de primaria generalmente son los más movilizados, los que se identifican con los partidos, los que se dicen al menos simpatizantes. Es decir, la primaria no es una gran masa, como puede ser una elección para un presidente de la república. Es una cosa muy selectiva y en eso los candidatos de los partidos que tengan maquinaria, que tengan organización, tienen una cierta ventaja. Fíjate, de acuerdo contigo, yo que conozco la oposición porque marchas, bombas, lacrimógenas, todo lo que le ha pasado a la oposición uno siempre lo ha acompañado. La oposición tiene un núcleo básico que es el sector clase media, la clase media, fundamentalmente opositora. Y en ese sector, como hay una agresión al modo de vida, a los conceptos, a la personalidad de la clase media, bueno, hay un rechazo muy fuerte al discurso de la revolución, ser rico es malo, todo eso, la confrontación, todo eso es un dolor que siente la gente. Y entonces, en mis años, al lado, en las marchas, hay un sector mayoritario en la clase media que podría ser denominado radical. Radical, pero siempre una minoría. ¿Tú no crees que es mayoría? No. ¿Y por qué la abstención y el respaldo de Guaidó? Bueno, por falta de liderazgo, pero no porque ellos sean radicales. Ah, sí. Tú me estabas casando. ¿Te estabas casando? Tú me estabas casando. Tú sabes que este programa viene con pimienta. Es que si no, no cambia. Bueno, ok. Tú me estabas casando. Bueno, no, no, eso no es cuestión de que la mayoría de ellos sean radicales. Bueno, precisamente, las dos cosas que tienen que ver los candidatos dentro de las primarias o fuera de las primarias, en este momento, es lo siguiente. ¿Qué es lo primero que quiere la gran mayoría de los venezolanos? No solamente clase media, clase trabajadora y clase pobre. Lo primero que quiere es ver unidad y lo segundo, por colorario, por lógica, no quiere ver polarizaciones, no quiere ver el conflicto. No me eches más cuentos de conflictos porque con conflictos no hemos llegado a ninguna parte, ni por el que los provocó, ni por el que cayó en la provocación de contestarle, como tú muy bien lo estabas diciendo en otras palabras anteriormente. Entonces, yo creo que en ese espejo, los candidatos de oposición que no entren en las primarias van a quedar frente a un rechazo potencial importante porque van a ser leídos como no unidad y lo que quiere la población es unidad y no polarización. Entonces, eso, y yo creo que en términos de cuando estudiamos en la universidad, tú y yo, los que no se metan dentro de la primaria van a quedar como unos rompehuelgas. Pero oye bien, ¿te acuerdas el término rompehuelgas? Sí, fíjate, yo que no soy partidario de la unidad, lo digo clarito, ¿por qué? Porque son mitos. Yo no me puedo unir, es el problema que ha tenido la oposición durante todos estos años. La unidad entre los que quieren voto y los que quieren salir de fuerza, esa unidad genera ruido porque tienes uno diciendo una cosa y otro diciendo otra. Y en el fondo son posiciones opuestas, que pueden convivir, sí, pero si hay tolerancia, si hay una comprensión de la diversidad y respeto, pero no lo hay porque los radicales son un tribunal que juzga mal a quien piensa diferente. El que vota es un traidor, un mendigo, un correlacionista. El que no quiere sacar a Chávez mañana, que no le dice a Maduro groserías y es complaciente con el régimen y no merece la vida. Entonces, ¿cómo te vas a unir tú con alguien que te irrespeta? Bueno, lo que se percibe, lo que la gente puede tomar como un indicador obvio de unidad, no son muchas de esas expresiones que tienes razón, son muy duras, pero son de una minoría. Lo que pueden percibir es si fueron a las elecciones primarias o si se quedaron por fuera y se van a presentar por fuera. Eso es lo que la gente puede medir porque lo puede observar. Eso es como lo obvio. Lo segundo que se va a presentar como unidad es la cantidad de apoyos electorales que puedan presentar los candidatos, por ejemplo, que vayan a la primaria. Oye, si ahí está el 80, el 90% de las intenciones de votos por cualquier candidato de oposición, ese es un segundo indicador porque lo van a empezar a ver por las encuestas. Oye, este tiene 20 y pico, este tiene tanto, este tiene tanto. Bueno, mira, aquí tenemos el 80, el 90% de los votos. Ah, caramba, entonces los que se queden por fuera, segundo round para quedar mal. Los que se queden por fuera como que son minoritarios, dentro de partidos pequeños y movilizaciones pequeñas, pero son minoritarios. Y la tercera, el tercer paso que se va a ver, obviamente, ajá, ¿con cuántos votos ganó el que fue electo en la primaria? Caramba, ganó como Capriles, con 63% de los votos en aquella oportunidad. Bueno, eso es muy legitimador. Eso da una idea de que fueron la mayoría de los candidatos, fueron la mayoría de los votos y este señor sacó el 60, el 70% de los votos. Ah, bueno, entonces, obviamente, eso da una impresión de unidad que huele a triunfo. Ahora, que no participen muchos en la primaria, que no aporten la mayor cantidad o intenciones de votos y que salga uno ganando con 30% de los votos, porque el otro sacó 25, el otro sacó 20, el otro sacó 15, el otro sacó 10, el otro sacó 8, este, y hasta uno. Bueno, mira, entonces, eso huele a derrota. Vamos a ir al corte. Y huele a abstención. Vamos a ir al corte, porque Luis Vicente León dice que la primaria es un mundo de liliputienses, de enanos, de chiquitos. Las encuestas señalan que entre 17 y 25, eso es la oposición en Venezuela, la oposición clásica. Hay una gran mayoría, y tú lo señalas, en tu imagen.